La cajita de oro, venga de ahí, vamos a complacerle con mucho gusto, sale, plebes dice Hasta Ocorone, compadirra, majoy La gente de Ocorone, los saludamos En una cajita de oro, tengo un amor chiquitito No pierdo las espranzas de besar sus cachetitos Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos cada instante y cada hora Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos los ceros de la mañana Vuela, vuela, palomita, tú que vas de rama Anda, vuela, 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 vuela Pero no te olvides, chata Te llevo en el corazón Los demás viejitos Ahí quedaron complacidos, mis amigos ¡Órale! Buenísimas Rolitas de los gallitos de Chihuahua En las chicoteadas en vivo